Ya estamos en Interlínia Semanal, está conmigo Javier Bravo. Javier, gracias, bienvenido. Buenas tardes. Y tenemos en la línea telefónica a Carmen Pizano, desde Guanajuato, que hizo este espléndido trabajo de investigación. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el Congreso y la decisión de la, pues no sé si de todas las fracciones parlamentarias, o de, bueno, ahorita nos va a contar Carmen, de dejarle una herencia de crecimiento en la nómina a la próxima legislatura. ¿Es así, Carmen? Eso sí, Hernando, hoy reportamos en la nota que se publicó en Zona Franca sobre este incremento es de entre el 24 y 25 por ciento. Son 41 las plazas que incrementan comparado con cómo cerró la legislatura número 62 en el año 2015. Para el 2018, hasta el momento, se pretende cerrar con 41 empleados más de los que ya tenía el Congreso del Estado. Y la mayoría van a ser por base. Déjame comentarte que en el 2011, perdón, en el 2015, eran 131 los empleados base y eran 40 y algo de honorarios, bueno, de base temporal, perdón, eran 34, por honorarios eran 5. Y este 2018 pretenden que tengan base 206 trabajadores, porque actualmente hay 106, pero recordemos que hay un proceso de basificación que incluye 100 a las plazas. Y con esto cerrarían ya nada más con tres trabajadores por honorarios y dos interinos. Es decir, ya no estaría como este catálogo, esta figura de trabajador temporal. Entonces, primero comentarte este incremento, pero también vale la pena destacar, Arnoldo, que el proceso de basificación se da en condiciones muy extrañas, porque son 100 bases las que se están ofertando. 100 cuando en el 2015 fueron 10, ¿no? Ahora son 100 las que se ofertan, que van de los niveles 2 hasta el nivel 13 con la creación de una nueva dirección. Pero también en este proceso nos estamos dando cuenta, Arnoldo, que está un poco turbio, un poco extraño. Yo leí la convocatoria... ¿Opaco para empezar? ¿Perdón? ¿Opaco para empezar, no? Opaco, exactamente. Y es interno, ¿no? Es para darle la posibilidad solamente a los que ya están trabajando en el Congreso del Estado. No es externo, no hay alguien más que pueda decir, bueno, yo estoy interesada en trabajar en el Congreso del Estado. Yo estoy con un trabajo temporal. Entonces, este... Bueno, ¿ya me escuchó bien? Sí, sí, sí. Es como decir, nada más es para los que están adentro, ¿no? No hay posibilidad de que alguien externo pueda aspirar a tener una plaza, un orante dentro del Congreso. Y te comento que es un poco turbio, porque estábamos leyendo la convocatoria y vienen tres facetas muy claras. Una es el examen de conocimiento, otra el examen psicométrico, ambas con un valor del 25% de la calificación total, y después viene una entrevista que tiene el equivalente al 50%. Comentaste que es información extraoficial, que ya a quienes no calificaron en el proceso del examen, los están descalificando y ya no están dando la oportunidad de entrevistarse. Cuando eso, en las bases de la convocatoria, no viene. O sea, viene el proceso completo. Pero a quienes les dijeron, no, pues ¿sabes qué? No pasaste el examen de conocimiento, entonces ya no puedes venir a una entrevista con el comité entrevistador que está conformado por la directora de Desarrollo Institucional, el director de Administración, el secretario general, y el director del área, el contralor, y el director del área donde pretende tener la base. Entonces, hay varias cuestiones que llaman la atención y sobre todo, ¿quiénes están concursando estos planes? Esperemos nada más que concluya el proceso, Arnaldo Javier, para este día a través de acceso a la información, porque todos los datos que tenemos en este momento son extraoficiales. O sea, ¿no quieren hablar del tema oficialmente? No quieren hablar del tema de en cuanto a quién está concursando, porque sí nos han dado entrevistas, por ejemplo, el director de Administración o la directora de Desarrollo Institucional, son quienes nos han atendido para tocar este tema de la basificación. Y que también representa un incremento presupuestal de más de 1.700.000 pesos. El incremento para el capítulo 1.000 es de 8 millones de pesos, de más de 8 millones de pesos comparado el 2017 con el 2018. Pero dentro de este incremento de los 8 millones van más de 5 millones de pesos para el seguro de gastos médicos mayores de los diputados y para el seguro de vida de todos los trabajadores. Y también viene el apartado del incremento para el 5% inflacionario. Y además viene un incremento de 1.700.000 pesos directamente que va para nómina, para la creación de 10 nuevas plazas, que fueron las que se estarían incrementando de 2017 a 2018. ¿Esto lo... quién lo coordina, quién lo autoriza, quién impulsa? ¿Es la Comisión de Administración, el Comité de Administración o es directamente la Junta de Gobierno? Es la Comisión de Administración, Arnoldo. La Comisión de Administración que está integrada por tres fallistas, Héctor Jaime Ramírez Bapa, Livia García y Elvira Paniagua, está representante del PRI y el dirigente Santiago García y Beatriz Manrique por parte del Partido Verde Ecologista de México. Pero en el reparto de plazas, al menos de entrada se puede comentar que sí se está dando parejo, afines al PRI, afines al PAN, hasta el momento los que tenemos identificados, que están concursando por una plaza y que seguramente la van a tener y que cuando llegue la próxima legislatura van a tener que, o si llegan con personal, van a tener que liquidarlos conforme a la ley, que son 90 días de salario. Entonces va a representar un gasto extraordinario. Bueno, Héctor Jaime deja a su asistente, supongamos que hay otro líder de la bancada que no quiere que Héctor Jaime se entere rápidamente de lo que él está definiendo y la tiene que cambiar y la tiene que liquidar. Sí, claro. Digo, es finalmente un movimiento que, no sé si coincides, Carmen, pero pone de manifiesto la letra muerta que es el Servicio Civil de Carrera porque finalmente si se maneja una convocatoria abierta, pues vamos, partimos de la idea de que cualquier interesado que tiene el perfil que reúne los requisitos, tanto en su experiencia laboral, trayectoria, vamos, el currículum vitae de alguien externo, puede entrar, pueda concursar y estaría compitiendo con trabajadores que ya están ahí, aunque sea por honorarios o que tengan una base temporal. Bueno, ¿es discriminatorio que se limite a los que trabajan ya en el Congreso? Se limitan a los que trabajan en el Congreso que llegaron siendo recomendados de algún diputado, ¿no? O diputado. Exactamente. O sea, es un mecanismo que, digo, realmente hemos insistido mucho en el tema. El Servicio Civil de Carrera no sirve más que para convalidar lo que ya de manera informal viene empujado por un político, por el funcionario que encabeza el área, o etcétera, ¿no? De manera personal, yo estaba haciendo un análisis del área de comunicación social, que a lo mejor es a quienes conozco un poco más, porque, bueno, pues es con quienes estamos más en contacto. De las 10 plazos que se están ofreciendo, yo puedo identificar que en al menos 5 de quienes están concursando llegaron por recomendación, ¿no? Y las otras 5 son porque definitivamente no los conozco, son camarógrafos o fotógrafos que no ubico muy bien, pero el 50%, puedo asegurar que en el área de comunicación, el 50% de las plazas conozcándose están siendo, o las buscan personas que llegaron ahí recomendadas por legisladores. Así creció San Lázaro. Es un monstruo absoluto. Es toda una corporación. O sea, como aladas de diputados que se iban y dejaron ahí a sus recomendados, les conseguían base, luego no había manera de correrlos. Y luego se sindicalizaron también. Así es. El iniciador de este proceso. Se puede entender que se basifique a personas que tienen ya tiempo trabajando en el Congreso, haciendo una labor específica, una función muy concreta, que a lo mejor venían con una inseguridad laboral, pero no se entendería en el hecho de que crean plazas para personas que llegan en este momento de manera muy coyuntural recomendado por un diputado o que llegan con un diputado. Digo, si hay una partida para asesores, para asistentes, para personas que están trabajando para un grupo parlamentario con una coyuntura política específica, porque los diputados finalmente llegan por eso, por una coyuntura política específica, yo creo que ahí es donde no se vale. Tendrían que justificar plenamente que el cargo que se está creando y que se está concursando realmente se requiera. Esto debe haber acompañado de un diagnóstico institucional, ¿no, Carmen? Bueno, bueno. Bueno, bueno, Carmen. Bueno. Te recuperamos a Carmen. No se crean... Sí, Carmen, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, Javier hablaba ampliamente del tema, yo te lo resumo. No se crean las plazas por una necesidad específica de la función. ¿Hay un diagnóstico? Porque hay que hacerle un favor al diputado que quiere meter a su cuate o a su ayudante de campaña. Así es. Sí, no hay un diagnóstico como tal, porque una de las áreas con mayor... Bueno, son dos áreas con muchísimo crecimiento en esta legislatura y una es la de comunicación social y otra es la de eventos y protocolo, que también me parece que hay demasiada gente en un área que antes se llamaba Relaciones Públicas y que dirige Alfredo Ceter, que actualmente es en su planta de Humberto Andrade. Bueno, pues ahí son muchísimas las personas que se encargan como de la logística y de que el diputado tenga la silla donde se va a sentar y ser los maestros de ceremonias en los eventos. Pero están creciendo demasiado. También en el área de comunicación, el número de camarógrafos y demás está creciendo al grado que te digo, que yo ya no los identifico, ¿no? Quienes son todos los camarógrafos que están como parte de la plantilla de comunicación. Dudo mucho que haya un plan que pueda justificar la creación de nuevas plazas, pero por supuesto que estaremos solicitándolo y si lo hay, pues que nos lo den a conocer en el Congreso. Para evitar percepciones, digo, ¿podemos nosotros percibir que están creciendo desmesuradamente e injustificadamente? Digo, pues eso se podría atajar completamente con un diagnóstico institucional. Seguro lo están haciendo. Se cambiaron a un edificio más grande, enorme. Esa es la parte que... Y ahora buscan llenarlo. Carmen, pero vamos un poco más allá de esto. El tema es que estos diputados sensibles al reclamo popular, no decían que era nuestra casa, el Congreso, que fueron a pedir el voto, que se supone que regresan y presentan informes, que es una parte del gobierno, el Poder Legislativo, que debería tener más contacto. Además, su función es esa, representar al electorado en un órgano que equilibra al Poder Ejecutivo. Bueno, estos diputados no se están dando cuenta de lo que se está pensando allá afuera de ellos. Y cómo la gente ve a los políticos llenos de privilegios, son los únicos que pueden crecer sus sueldos de forma por encima de las inflaciones, que pueden aumentar plazas sin justificarlas, porque todo es dinero público y no hay limitante, ni tienen que entregar cuentas a un consejo de administración. Se vigilan a ellos mismos y veamos los resultados. Es insensibilidad y es soberbia, ¿no? Definitivamente, Armando, porque y también que justifiquen qué niveles se les está dando a cada una de las personas que están concursando, porque sí podemos ver un área de mantenimiento nivel 2, pero no sabemos cuáles son las funciones que está haciendo ese nivel 2 y si de verdad nada más le alcanza para que le paguen eso cuando están ofreciendo una plata nivel 10 para trabajo como de prospectiva, ¿no? Centro de Comunicación Social una nivel 10 con más de 30 mil pesos y que solamente se dedique a hacer a ver qué es lo que va a pasar y por dónde, cómo... Adivina el futuro, ¿no? Yo creo que una parte importante también es esa, ¿no, Carmen? El nivel de las plazas que se están creando. Entiendo que no son plazas menores, son plazas de jefes de departamento para arriba. Sí, también hay unas nivel 2, te digo, sí hay unas niveles 2, nivel 6, pero a mí me llama mucho la atención. Hay dos niveles 13, pero la mayoría son nivel 10, que sí son como de más de 30 mil pesos mensuales. Esos tienen que estar justificados plenamente, ¿no pueden meterlos así? Pues esperemos que encontremos esa justificación. Ojalá nos... Oye, y los diputados que van a otros cargos, que son casi todos, ¿qué dicen? Sagrario Villegas que dice que no la quieren en San Luis de la Paz, ¿cómo se siente el ambiente político de estos diputados que ya no están preocupados por legislar, que están preocupados por lo que sigue, por sus próximos cargos de tres o más años, no? Sí, sí, Arnaldo, ya están en la etapa de pidiéndose. Comentarte, Sagrario Villegas, no la vimos ya de ayer en la... Sí, sí fue, porque yo la vi en un ratito cuando estaba con unos estudiantes, la verdad no tuve oportunidad de entrevistarla. Ya la habíamos entrevistado anteriormente, cuando habían salido todas estas denuncias o investigaciones que tiene abiertas la Contraloría y ella aseguraba que el PAN la está respaldando. Pero ya, de manera general, el ambiente entre los diputados es como tú comentas. Ayer, por ejemplo, pasó lista Santiago García López y él no estuvo en toda la sesión. Entonces, llegó, pasó lista, dijo que ahí estaba y se salió y ya no regresó. El que tampoco estuvo, la mayoría, la mayor parte de la sesión fue el coordinador del PAN, el señor Jaime Ramírez Barba. Ya están haciendo como el trabajo, ya previo a estarse despidiendo, incluso nos comentaban que el que posiblemente no se vaya de licencia de sector Jaime Ramírez Barba, o al menos eso pretende él, quedarse, porque dijo, pues si yo me voy, ¿quién coordina? Entonces, tengo que quedarme a coordinar los trabajos que todavía están pendientes. Su suplente es muy joven, Carmen. ¿Mané? Su suplente es muy joven. Pero tiene que ir a campaña, ¿no? Pero es que no está obligado. Legalmente no está obligado, Arnoldo. ¿Porque es diputado federal? Exactamente, porque es diputado federal. Igual que los alcaldes, ¿eh? Hay que recordar, en la legislatura pasada, Guillermo Romo nunca se fue de licencia. Él mantenía su cargo como diputado y se fue a hacer campaña para la alcaldía de León por el PRT, ¿no? Bueno, y el tipo sacó tres votos. Héctor Jaime, ¿qué imagen va a mandar si no pide licencia? Hace una campaña dura para conseguirle votos a Naya y a Diego Sinué. En ese contexto tiene que... No, pues sería muy vago de su parte. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos. Digo, una cosa es lo legal, otra cosa es lo político. Carmen, gracias. ¿Se nos queda algo? Pues no, creo que ahorita lo más relevante ha sido esta parte de Arno. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir rascando porque como tú dices, está opaco el tema y vamos a ver de qué más nos enteramos con este asunto de las herencias de la legislatura de Héctor Jaime Ramírez Duarte y compañía, sus sucesores. Así es, estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Carmen Pizano. Bueno, ese panorama ya lo cerramos ahí y seguimos en otro que es lo que está pasando en el PAN, ¿no? Un poco esto que escribía yo el día de hoy en mi columna de inédito el panorama, un partido que se descompone, que se desgrana, que se queda acéfalo y va a campaña. O sea, ese es el tamaño de la confianza. La famosa frase, la marca gana. O sea, es como si Pepsi Cola o Coca-Cola te dijeran, no necesitamos choferes en los camiones, la gente igual pide y paga y deja su dinero ahí. Veo mucha soberbia y mucha negligencia de esta nueva camada de políticos. Miopía, porque no están viendo lo que está pasando. Yo creo que esa es la parte importante. No están viendo cómo se está reduciendo. Sí ganan, pero ganan con un margen ya muy ínfimo. Ya no por una convicción, sino por una eliminación. Están ganando porque la oposición todavía no cuaja en Guanajuato. Realmente ese es el asunto, no hay otra opción. Entonces, realmente se está incrementando el nivel de abstencionismo, de indefinición, de un electorado que está percibiendo precisamente que esa sección nacional poco a poco se está separando de la realidad y lo está haciendo finalmente en la práctica. Y creo que parte de la invasión que está teniendo el Instituto Político como tal por parte del gobierno estatal, por parte de Miguel Márquez, a través de su coordinadora de vinculación política, Juan de la Cruz Martínez, creo que tiene que ver con eso. Es decir, no hace falta... Estrategia es el cargo de Juan. Estrategia política. Coordinadora de estrategia política. Digo, hay una gran cantidad de cargos muy raros ahí en la Secretaría de Gobierno. Pero creo que tiene que ver con eso. No, ella es del staff del gobernador. No necesitamos hacer un trabajo de convencimiento, no necesitamos hacer un trabajo de evaluación interna. Somos dueños de los votos de los guanacuantes. Somos dueños. Y como somos dueños, entonces nuestro trabajo político tiene que encaminarse a definir quién es el que quiero que esté en las candidaturas. Porque cualquiera que sea va a ganar, entonces... Así sea impresentable. Así es. Entonces, tiene que ser el que yo diga. Por eso llama la atención los casos como Luis Alberto Villarreal. Porque el hecho de que se hayan tomado la molestia de negarle la diputación del Distrito 2 en el Comité Ejecutivo Nacional, donde sí están preocupados por el escenario nacional, por lo que está ocurriendo, por la correlación de fuerzas, porque a nivel nacional sí hay oposición, llaman la atención, ¿no? Porque ese Guanajuato soberbio, ahora le están diciendo que no, se le está frenando. Y yo creo que también es una ilustración el hecho de haberlos relegado de la lista de plurinominales en la segunda circunscripción. Es también un mensaje. El CEN sí está calculando, se está viendo obligado a calcular los escenarios. El de Guanajuato no. El de Guanajuato tiene un solo escenario, como truenen los chucharrones desde el señor gobernador. Y creo que esa es la parte que está haciendo crisis en diferentes municipios. Y el caso de San Luis de la Paz creo que es ejemplar. Bueno, yo creo que son múltiples problemas complejos. San Luis de la Paz se junta... Yo creo que no podemos obviar el tema de pozos en San Luis de la Paz. Miguel Márquez quiere cederle a los empresarios que desarrollan pozos en un macro fraccionamiento de 1.200 hectáreas que se quiere construir como el nuevo San Miguel Allende, como la nueva zona de retiro para extranjeros en México. Yo no sé cómo le van a hacer con los niveles de violencia que estamos alcanzando en Guanajuato. Eso atenta directamente contra ese tipo de negocios. Mientras no van a sacarlo, la violencia sí. Es atracción de inversiones. Pero llegar al grado de ponerles un presidente a modo cómodo que garantice que todos los permisos, autorizaciones, usos de suelo, etcétera, saldrán como ellos lo quieran. Lo intentó Márquez con Armando Rangel, fracasó. Lo intenta ahora consagrar Villegas. Y la política pasa a segundo término, el PAN pasa a segundo término. Creo que es ante lo que están reaccionando los panistas de San Luis de la Paz. Fíjate que es importante hacer el antecedente de cómo se libró la candidatura de Guillermo Rodríguez Contreras, el actor alcalde. Recordemos que hubo un trabajo, yo no diría ni siquiera político, hubo un trabajo de presión directa de una candidatura. El famoso viaje en el helicóptero. El viaje, exactamente, ¿no? Miguel Márquez lo subió y le fue diciendo el camino que tenía que renunciar. O sea, hubo realmente un efecto de presión directa de parte de Márquez desde el proceso de pre-campañar. Recordemos que San Luis de la Paz en aquel 2015 fue uno de los municipios en los que se decidió una contienda porque de entrada la militancia rechazó la designación. Las designaciones se hicieron de manera calculada en ciertas plazas y León fue una clave para evitar que Ricardo Sheffier estuviera contendiendo. Entonces, el trabajo de designaciones no alcanzó en San Luis de la Paz. Tuvieron que irse a contienda y en la contienda Guillermo Rodríguez ganó una contienda interna. Bien para mal, con antipatías y todo, pero él ganó la contienda. Y ahí fue donde, bueno, dentro de toda la pre-campaña intentaron bajarlo. Querían que declinara y él se negó rotundamente. Ganó la contienda y volvieron a pedirle que se bajara, que renunciara a la candidatura. Él, evidentemente, con la candidatura en la mano no la rechazó. Y el tema de fondo era ese. El tema de fondo que siempre circuló en San Luis de la Paz fue que necesitan tener un alcalde a modo. Y el hecho de que este señor se esté negando de manera sistemática, pues bueno, habla de que no tiene una personalidad que pudiera ser afable a las pretensiones del gobierno del Estado. Y entonces, durante todo este proceso de su alcaldía ha habido, y de hecho el primer año transcurrió con la presión inminente y de hecho Armando Rangel ya como delegado de la Secretaría de Educación fue enviado por el gobierno, aun cuando su función era otra, enviado por el gobierno a que mediara la situación que estaba cundiendo porque la ingobernabilidad que había en el Ayuntamiento de San Luis de la Paz y que ha habido, creo que ya históricamente, era el pretexto perfecto para tumbar a Guillermo Rodríguez y entonces Armando Rangel fungió un papel importante tan solo para tener una persona que midiera la temperatura que había en el municipio y se habló muchas veces de que Armando Rangel podría ser propuesto como un alcalde interino en una posible licencia que solicitara el alcalde Guillermo. Entonces, esto evidentemente se lee como otra posibilidad dado el parentesco que hay entre Sagrario Villegas y Armando Rangel. Son cuñados. Así es, Armando Villegas que digo... Sagrario. Sagrario Villegas. Armando Rangel que fue una presencia permanente en San Luis de la Paz como un poderoso delegado de educación desestabilizando al alcalde y quizás siendo la ventanilla ante la cual presentaban sus avances o sus peticiones los empresarios de esta empresa Lothram. Lothram, así es. De los notarios de la Ciudad de México Sotoborja y de Daniel Esquenazzi que son los socios. Bueno, ese es un caso pero vemos el de paseo el alto donde los perredistas dicen con este alcalde vamos a perderlos acabamos de platicar con ellos que sea un panista en San Luis de la Paz dicen que sea una mujer pero no Sagrario Villegas hay otras con más trayectoria más competencia más competitividad personal y más competentes también. En la persona tú dices que sea un panista pero no este el alcalde está desgastado tiene enfrente una crisis grave de seguridad entre otras cosas y no gana nos puede ganar cualquier otro un asunto de sobrevivencia llamamos en alianza alguien que gane y no parecen ser escuchados pero hay conflictos aterrados en Valle de Santiago en Cortazar hasta donde nos enteramos en este momento en Villagrán también donde los alcaldes fueron relegados no quedaron los que pretendían ellos en muchos casos los alcaldes pidiendo a sus esposas si era mujer bueno pues que a su esposa el trabajo que se hizo fue brusco o sea no hubo la suficiente compenetración para buscar los equilibrios algo que en un partido que gobierna que está presente en todo el estado que en los 46 municipios tienen que tener especial cuidado que gobierna 26 y 20 es oposición pero una oposición que siempre puede buscar la alternancia bueno no se hizo hay información de que acuerdos del propio Diego Rodríguez Vallejo fueron echados abajo en esa famosa mesa donde la que presidía era Juanita de la Cruz Martínez por lo cual Humberto Andrade toma la decisión de retirarse primero de la mesa ostensiblemente eso chisme corrió entre el panismo con Ricardo de Pólvora Humberto se paró de la mesa y luego presentó una renuncia que no fue aceptada que fue negociada y a cambio hasta que salió de una diputación para que no se fuera pues dando un portazo y haciendo un escándalo que podía haber llegado a ser nacional si eso no te habla de que las cosas están tensas están mal en el pan pues la autocrítica es muy poca hoy tenemos un gobernador que se va metiendo la mano hasta el fondo un candidato a gobernador que no acaba de surgir que no logra imponer su estilo operadores políticos prepotentes abusivos poco cuidadosos un panismo golpeado un dirigente que se va que abandona y que deja además deudas multas millonarias y un dirigente interino evidentemente débil y sin recursos políticos para atender la emergencia porque está chavo porque va llegando porque no ha tenido la oportunidad y bueno si Humberto no tuvo la posibilidad de oponerse a la planadora que es Juanita de la Cruz pues menos Alfonso Ruiz Chico el problema es que Juanita no va a solucionar los problemas en este momento tiene muchas otras urgencias en el gobierno si 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 no digo yo creo que digo usted ha escrito el cuadro yo creo que de manera muy elocuente este el ingrediente importante yo creo que tiene que ver con que quien es el proyecto este yo creo que esa confusión es la que existe y creo que la manta de San Luis de la Paz poniendo las cienes mayúsculas creo que bien puede darnos un viso del asunto de quien es el proyecto de Miguel Márquez o de Diego este digo creo que es una duda consistente porque digo por lo menos el ejemplo de León que es el que nos tocó también reportear ampliamente eh Diego Sinue la información que teníamos Diego Sinue realmente no veía en Héctor López alguien que pudiera sumarle y apuntarle a su campaña en primera instancia se resistió tuvo que tener con él una para parecer una relación ahí este muy templada entre el apoyo que evidentemente tendría que darle y este realmente la elección que tenían que enfrentar León es clave León es clave para la para la gubernatura por el amplio padrón electoral este la complejidad misma de León pues les da esa fortaleza y digo no en vano se estuvo operando de manera consistente a través de Daniel Campos en los programas de desarrollo social entonces este creo que ahí es donde tuvo que anteponerse y me parece a mí que tiene una parte importante el trabajo y la invasión que tuvo Miguel Márquez fue definitoria para que Héctor López Santillana fuera ratificado como precandidato a la alcaldía o para reelegirse este hay una parte importante ahí la expresión directa de un grupo de empresarios para que Héctor López se reelegiera porque finalmente era la opción que ellos veían viable bueno finalmente se fue a cabildear con Miguel Márquez y Miguel Márquez fue el que los animó a que se movilizaran para demostrar ese supuesto apoyo que me parece que y yo lo he sostenido es artificial ese apoyo porque es apoyo de un sector nada más y si lo que se quiere es aparentar que en votos representa poco exactamente por eso digo que es artificial porque al final de cuentas el apoyo popular no lo tienen los empresarios es finalmente un interés de un sector la franquicia gana el pan gana queremos que ya sea Héctor no pongan a nadie más no hay oposición hasta cuando va a durar eso bueno es un juego riesgoso digo hasta que llegue un líder panista con visión y que ya tenemos que renovarnos no vamos a seguir aquí si no planteamos cosas diferentes y una buena pregunta sería bueno este liderazgo político y esta invasión que tiene Miguel Márquez también se la va a redar a Diego o va a seguir Márquez encima después de que termine su administración va a ser un parto difícil el de Diego Rodríguez Vallejo como candidato y luego como gobernador cuando gane si gana todas las las previsiones las encuestas que se conocen indican que el pan no tiene problema para refrentar la gubernatura pero una cosa es ganar la elección otra cosa es asumir el gobierno designar un gabinete plantear una política pública o una serie de políticas públicas deslindarse de lo que se hizo mal atender la emergencia que ya dejó de ser atendida estas declaraciones de Márquez ayer o antierro de que el proyecto es que está todo bien que él ya lo había dejado y que ya será la tarea del próximo gobierno que lo había dejado pagado que se va a traer el próximo gobierno a ver si lo ratifica bueno te hablan de lo complicado que va a ser la transición hay temas que evidentemente le va a dejar a Diego no estamos hablando de que Márquez va a estar encima de todo seguramente le va a estar dejando una cartera tú decides tu gabinete yo no tengo problema pero yo si decido las candidaturas o yo si decido ciertos temas como hay que seguirlos es una hay candidatos que ya están imponiéndose y que digo San Maripa tiene fuerzas posibilidades de seguir como procurador incluso no como fiscal general sino como procurador en tanto se va a hacer la reforma legal que a lo mejor ya no queda para esta legislatura hay ciertas carteras yo creo que la de seguridad de manera muy concreta Márquez se la va a heredar esto no lo toques Diego pero bueno más allá de lo que nosotros creamos creo que las señales son muy claras en el sentido de la influencia que tiene Miguel Márquez a través de Juanita de la Cruz en estas definiciones que incluso están este tomando contrapelo muchas de las cosas que ya tenía peinadas este siguiendo con la alegoría este por parte de Diego Diego al final de cuentas cuando construyó su candidatura la hizo también a través de compromisos con muchos militantes y entonces ahí es donde choca con el trabajo político para poder designar a los abanderados y es ahí donde esto se complica hasta para el propio Diego bueno vamos a ver del PRI hablamos ya después no ha pasado mucho algunas defecciones Gerardo Sánchez sigue sin decir un discurso que impacte que te mande alguna señal de por donde van las cosas críticas muy reiterativas al gobierno está con una operación cicatriz dentro de los que son Gerardistas y después tendrá que hacer otra más amplia está muy difícil su panorama pero continuamos si te parece la próxima semana muy bien excelente muchísimas gracias gracias a ustedes que nos siguen nos despedimos el lunes estaremos aquí hay puente o no hay puente no sé ya si estoy seguro por el día de la bandera y el 26 pues me parece que no hay nada pero aquí estaremos el lunes de cualquier manera nos vemos en la transmisión a la una de la tarde muy buen fin de semana muchas gracias por estar al pendiente de la información de Zona Franca descansen